Una feria es por tecnología y seguridad, enfocadas al tema. Queremos que los empresarios, los ciudadanos tengan posibilidad también de conocer nuevas herramientas, herramientas tecnológicas enfocadas al tema de seguridad. Hemos detectado, de acuerdo a la información que tenemos de la policía, el 90% de hurtos que se dan en la ciudad son por descuido. Con este esquema queremos que la gente tenga posibilidad de ver cámaras, de ver sensores, de ver muchas facilidades sobre el tema. Y eso va a ser una feria práctica donde la gente pueda interactuar de todo a todo, como se dice, con los empresarios y ver lo que existe de posibilidades.